¿Qué es la Corte Suprema de Estados Unidos? Y queremos saber cuál es la afectación, qué es lo que va a pasar en nuestro país y si el gobierno va a tener que cambiar su estrategia en relación a eso. Estamos en comunicación con José Ignacio García Hamilton, quien es abogado penalista, experto en Derecho Internacional. Está via Hangout con nosotros. Hola José Ignacio, ¿cómo te va? María Julia Oliva. María Julia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, contanos qué significa esta decisión de la Corte Suprema. Vos lo definiste muy bien. Lo que hizo la Corte Suprema hoy no es rechazar, sino decir cuáles son los temas que va a atender en las próximas sesiones. En lo que sí, para tener en cuenta, las Cortes Supremas de Justicia, no solamente las de Estados Unidos, sino que en general las de todos los países, no atienden todos los temas. O sea, no se abocan a todos los temas a los cuales las personas privadas, en este caso los estados, quieren llegar. En el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, menos del 1% de los casos que recibe son después tratados o abocados por esta Corte Suprema. En el día de hoy, la Corte Suprema lo que dijo o lo que hizo es sacar un listado de los 8 casos que va a atender, o aquellos casos a los que se va a abocar en los próximos días. Entre esos 8 casos, por supuesto, no estaba el argentino. Lo que digo es si cada cuánto la Corte Suprema anuncia los casos que va a tocar o que va a abordar, es decir, cuál es, no me sale la palabra, cuál es la dinámica que tiene. La periodicidad. La periodicidad, la frecuencia, tal cual. Exactamente, tiene una frecuencia más o menos de dos veces por año. Es lo mismo que acá, ellos tienen una feria judicial, por decirlo de alguna manera, y terminada la feria judicial, en este caso fue en el día de hoy, ellos dicen, bueno, estos son los futuros casos a los cuales nosotros nos vamos a abocar. En el caso de Argentina, la feria judicial es, obviamente, como todos saben, a mediados de julio y después todo el mes de enero. De todas maneras, cuando fue la apelación de la Argentina, había muy pocos que consideraban que existía todavía alguna posibilidad o esperanza para el gobierno argentino de que la Corte falle en contra de los fallos previos, ¿no? Totalmente de acuerdo. En realidad, para recordarte acá, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le van a llegar dos mismos temas, o dos temas distintos, perdón, de un mismo asunto que es el fallo de la Argentina contra estos holdouts o los famosos fondos buitres. Por un lado, el que hoy decidió no abocarse, que es el de esta cláusula o la violación a la cláusula de pari-paso, o sea, de condición igualitaria entre aquellos que sí accedieron al megacanje en el 2005 y en el 2010 y estos holdouts que nunca accedieron al megacanje o a los canjes. Y por otro lado, hay una decisión que está pendiente, que la Cámara de Apelaciones ya dijo en agosto de este año que ratificaba lo que dijo Griesa allá en el tiempo, más o menos en marzo del año pasado, que es respecto a la inmunidad soberana. Creo que este segundo punto de la inmunidad soberana es la última chance que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos para abocarse o no al tema este de los holdouts y de la Argentina. ¿Cuál es el tiempo límite para saber si la Argentina va a tener que finalmente desembolsar esa cantidad de dólares para pagarle a los holdouts? Es muy buena tu pregunta. ¿En qué presupuesto? Exactamente, se puede hacer unos presupuestos. En el caso de, como te decía, hay como dos caminos paralelos. Hoy se ha cerrado, en realidad no se cierra hoy, pero está a punto de cerrarse el caso de las Paripasu. Queda abierto el otro canal, que es la inmunidad soberana, cuya sentencia de Cámara es de agosto de este año. Argentina lo que hizo es pedir lo que se llama una apelación en BAM, que es pedirle que no se aboquen dentro de la Cámara de Apelaciones, no se aboquen los tres camaristas que se abocaron, sino que se aboquen todos. En mi opinión, esa apelación va a ser denegada, porque no es un tema de vital importancia para los Estados Unidos, como para que se aboquen todos los jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Eso va a llegar más o menos a fin de año. De ahí se abre un plazo de 90 días para que la Argentina, o cualquiera de las partes, decida si quiere apelar o no esta apelación a la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual estaríamos ya más o menos hablando de marzo del año que viene, abril del año que viene. De ahí la Corte Suprema le puede llegar a dar intervención, que en mi opinión es muy probable que le dé intervención, o al Fondo Monetario Internacional o a la Procuraduría del Gobierno de Estados Unidos. Con lo cual, volviendo a tu pregunta y poniendo un plazo, y de nuevo, que se tome entre comillas, porque esto es hacer futurología, más que nada son previsiones, como bien vos dijiste, yo creo que va a estar definiendo la Corte si se aboca o no se aboca al caso de la Argentina a fines del año que viene. Lo que pasa es que son 1.300 millones de dólares, y también, ¿en qué momento, teniendo en cuenta cómo va bajando o con la velocidad que van bajando las reservas del Banco Central, en qué momento tendría disponible el Gobierno esos fondos si efectivamente la Corte Suprema decide que hay que pagarlos? Claro, si la Corte Suprema, supongamos que el año que viene, a fines del año que viene, llega a decir que no se aboca al tema, la Argentina ahí automáticamente tiene la obligación de pagar. ¿En qué momento? En el mismo momento en el que pague o que realice un pago aquellos que sí se adhirieron al canje. Tengamos en cuenta que, en general, todos los pagos de la deuda reestructurada argentina son en marzo, en septiembre y en diciembre. Con lo cual, en este teórico escenario que estamos planteando nosotros dos, que de nuevo, repito, es teórico, estaríamos hablando que en diciembre podría llegar a encontrarse con la incómoda situación de tener que pagarle a los bonistas. Como bien vos dijiste, en ese momento serían 1.300 millones de dólares, más los intereses que se hubiesen devengado desde el 2001 hasta el momento del efectivo pago, lo que, haciendo un poco de análisis matemático, daría, según los especialistas, unos 1.500 millones de dólares. No solamente me preocupan esos 1.500 millones de dólares, sino también hay que tener en cuenta que después van a venir el resto de esos 7% de personas que no se adhirieron al canje a venir a reclamar, más allá de que les avizoro un panorama litigioso muy largo. Pero sí, la Argentina tendría que salir a pagar, de nuevo, en esta teórica posición, en diciembre del año que viene. En diciembre del año que viene, 1.500 millones de dólares. Y digo, y también, en ese sentido, va de suyo que la reapertura del canje tampoco va a tener demasiado éxito, porque teniendo en cuenta que existe la gran posibilidad de que la justicia falle en favor de los fondos holdouts o fondos buitres, ¿quién va a ir a presentarse para esta reapertura que propone la misma quita a la que adhirieron el otro 93% de los fondos, ¿no? Sí, exactamente. Pero también es una cuestión de cómo se reabre este canje. El canje reabierto en idénticas condiciones a aquel del 2005-2010, de nuevo, yo no soy ni el abogado ni por suerte soy un bonista defaulteado, pero no lo veo mucho futuro. Ahora, algún canje con alguna condición favorable puede ser que pueda llegar a ser aceptada, en este caso, por los bonistas. José Ignacio, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy claro, todo, gracias. Gracias.